Nos han pedido mucho hablar del tema de los refrigerantes R1234YF y el R134A. Acá tenemos solo este porque el otro está excesivamente caro, pero vamos a hablar del tema. ¿Qué diferencias hay? ¿Podemos usar el refrigerante con un sistema nuevo, un sistema viejo? Bueno, para empezar, los refrigerantes son fluidos puros, ambos, el R134A y el R1234YF. Nada más que este es un HFC y el otro es un HFO, hidrofluorolefina. ¿Cuál es la gran ventaja? Como hemos dicho muchas veces, la ventaja de los nuevos refrigerantes es la parte ecológica, sobre todo. Obviamente que tenga buenas propiedades termodinámicas, pero sobre todo la parte ecológica. Cuando este tiene un potencial de agotamiento global un poco alto, el nuevo, el R1234YF, tiene un potencial de calentamiento global menor a 1, lo cual hace buenísimo, no contiene cloro. Entonces, en todo sentido, una parte medioambiental es buenísimo, ¿verdad? El refrigerante. En cuanto a propiedades termodinámicas, la verdad que es bastante bueno, muy parecido al C-34, su antecesor, ya que su punto de ebullición es de menos 29 grados Celsius contra los menos 27 aproximadamente del C-34A. Puntos de ebullición, ¿ok? Muy parecidos en ambos refrigerantes. Otro punto que tiene de igual o de similitud entre estos refrigerantes es el hecho de que las presiones de operación, tanto de alta como de baja, son muy similares. En este caso, propiedades termodinámicas muy similares. Los aceites, de igual forma, este usa el poliolester o el poliolglicol. El 1934 usa de igual forma el poliolester o el poliolglicol. ¿Ok? Entonces, no hay tanto cambio en esa parte entre ambos refrigerantes. ¿Dónde sí viene un poquito el cambio o el cuidado? Bueno, el nuevo refrigerante, el HFO, tiene una clasificación A2L. ¿Qué significa esto, verdad? A diferencia del A1 que tiene este. Esta clasificación nos indica más que nada el índice de inflamabilidad que tiene un refrigerante con respecto a otros en este caso también, ¿verdad? Por ejemplo, el isobutano, el R600 es A3, es altamente flamable. Pero el R1234 es ligeramente flamable, es decir, que sí hay que tener cuidado, pero no es algo tan complejo o no es tan flamable como otros tipos de refrigerantes, ¿verdad? Como el isobutano. Entonces, ¿dónde hay que tener cuidado? ¿Dónde se usa este refrigerante? Bueno, se usa el aire acondicionado automotriz, el refrigerante R1234, y hay que tener cuidado sobre todo en los compresores cuando esos tienen algún tipo de válvula electrónica o eléctrica que pueda generar posiblemente algún chispo, un chispazo dentro del compresor. En esta parte hay que tener mucho cuidado sobre todo con el refrigerante este, el HFO, para que no suceda ningún inconveniente y pueda trabajar bien nuestro sistema, ¿verdad? Ahora, la pregunta del millón es, ¿podemos a un sistema nuevo con HFO 1234 BF, cambiarle o ponerle este porque no lo conseguimos? Bueno, vamos a hablar de nuestro punto de vista en la parte técnica, ¿verdad? Las propiedades son muy iguales, puntos de ebullición muy similares, presiones muy similares, los mismos aceites, pero, pero, el fabricante sugiere que nos hagan cambios, sobre todo porque se espera que los ingenieros crean o fabrican refrigerantes para proteger nuestro medio ambiente, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que si tiene nuevo refrigerante, lo consigamos y se le aplique a los vehículos el refrigerante para el cual fue diseñado, ¿verdad? En cuanto a los cambios que hay que hacer en el sistema, la verdad son muy mínimos, se puede usar la misma válvula de expansión, condensador y evaporador, sin mayores cambios dentro del sistema de refrigeración. ¿Dónde sí hay que tener cuidado? Como dijimos, en la parte eléctrica, cuando tenemos válvula eléctrica o electrónica en nuestro compresor. Fuera de eso, no hay mayores cambios que hacer, pero sí obviamente no se sugiere que se haga ese retroceso de refrigerante de un HFO a este, porque por algo obviamente lo fabricaron, ¿verdad? Aunque sean propiedades termodinámicas muy iguales, muy similares, no se sugiere efectuar el cambio. Pero fuera de eso, la verdad son refrigerantes no tan complejos de trabajar, simplemente hay que tener cuidado, y sobre todo los autos nuevos que traen ese tipo de refrigerante, el conector ya no es el mismo, así como sucede en los aire acondicionados de R22 y R410A. Entonces, hay que tener cuidado nada más de los conectores conseguirlos y trabajar con precaución con este refrigerante, que presenta muchas similitudes con su antecesor, el 134A.